Seguimos con noticias de movilidad porque continúan los cambios viales por obras de ampliación en la vía Cali-Jamundí. Esta vez se cerró el cruce hacia Puerto Tejada. ¿Qué debe hacer? Acá le contamos. El cruce a Puerto Tejada en la vía Cali-Jamundí fue cerrado para permitir que el flujo vehicular avance sin contratiempos. El retorno quedó unos metros más adelante. Los que van hacia Puerto Tejada y vienen de Cali pueden tomar este retorno 100 metros después del cruce con semaforización para controlar también el tráfico que ven en sentido sur-norte. Y las personas que van de Cali a Jamundí ya no tienen que esperar el semáforo sino que en este punto tienen flujo libre. De igual manera los que van de Jamundí hacia Cali tienen las opciones a través de la paralela de entrar directamente hacia la vía Puerto Tejada. En el puente del río Lili, en esta misma carretera, se habilitarán unos pasos paralelos. Las cuales consisten en un par de vías alternas paralelas a cada costado oriental y occidental de este puente. Estamos terminando en este momento las actividades de instalación de Boxculber en ambos costados, los cuales serán pavimentados y esperamos tener esto dispuesto en operación para la próxima semana. De acuerdo con el secretario de Infraestructura, según el cronograma, la obra estaría terminada en diciembre de este año. ¡Gracias!